Música Al arrullo de la noche, el niño ya se durmió Al arrullo de la noche, el niño ya se durmió Y los ángeles del cielo le cantan esta canción Al arrullo de la noche, el niño ya se durmió Blanca, con este villancico gané yo mi primer concurso de música Aquí, en el barco de Valdehorras, donde venía de catequesis desde el seminario Y hoy he querido venir a recordar aquellos viejos tiempos Y a encontrarme con Ángel, mi compañero de seminario Que me va a llevar por todas sus parroquias Fiel a la cita, como siempre, Ángel Tú nunca fallas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Compañero del alma, compañero ¿Qué tal? Aquí, a la vera del sil Cuántos tiempos sin vernos Bueno, Jovar, pero... Qué tiempos más buenos Ahí, pues hoy vengo recordando yo un montón de cosas Que me estaba emocionando tremendamente, sí ¿Qué te gusta este paraje? Hombre, a la vera del sil Yo le hice una canción al sil, allí, cuando andaban de esas A la vera del sil, nació antaño mi pueblo Y tú naciste aquí, ¿no? Nací aquí, efectivamente, sí ¿Aquí? Íbamos de niño, venía aquí a bañarme también Hombre En los veranos Esto todo era un pedregal, ¿eh? Sí Sí, sí, todo Y el parque Y toda la zona esta Claro, yo recuerdo cuando venía la catequesis Que veníamos a pasear por aquí Y esto no estaba tan bonito como está ahora No, 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 no Además, llegaba el río hasta allá O sea, que ya ves que es ancha aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Pero bueno, llegaba mucho más El río de la vida, Ángel Sí, desbordaba el río de la vida De la vida, esa vida que hemos compartido juntos tanto tiempo El río que ha dado sentido al barco y a toda la zona esta A todo el valle de Valdehoras A todo el valle de Valdehoras Ah, pues sí, señor Bueno, y en este valle donde tú estás ahora también Fíjate qué casualidad, ¿no? En tu tierra, ¿eh? Sembrando y regando Después de recorrer por otros sitios, por otros parajes Me ha tocado volver aquí A sembrar y a regar el Evangelio Bueno, pues ya me dirás dónde Vamos a... Me vas a enseñar allí los sitios donde tú siembras y donde tú riegas Pues mira, el nombre de barco precisamente viene de una barca que comunicaba las dos orillas De las dos márgenes del río Del río Sí, sí Y vamos, fue lo que dio y constituyó pues el pueblo En torno a esa barca Pues se fueron poco a poco pues haciendo casas y... Sí, ese paso de la barca que existía en muchos pueblos Porque yo recuerdo Sí En de esas también había un paso de la barca Y en varios pueblos del Bierzo pues había el paso de la barca Porque no había las infraestructuras de los puentes Sí Como este que es moderno, ¿no? Sí, no, este es moderno es para comunicar la parte aquella que es un área recreativa Sí Sí Pero hubo otro puente también que duró un siglo exactamente El puente de San Fernando fue famosísimo Que cuando vienen las crecidas aquí Que con una crecida de estas, como viene ahora el río también, pues se lo llevó Pues nada, y ahora vamos a ver... Pues sí, vamos a cedir que la empresa, que le dio un poco de vida a esto Al barco Al barco, sí Y por ahí naciste yo Bueno, pues venga, vamos para cedir Entonces aquellas que había, pues allí nací yo Vamos para allá Pues vamos para allá Pues mira Alberto, yo nací aquí en este paraje Ahora ya están derruidas las viviendas Sí Pero eran muy similares a esas que vamos... Yo me acuerdo de venir a tu casa De venir a visitarme, ¿verdad? Sí, entrar por el arquín ese con tu padre y con tu madre ahí en casa Pues tenía el número 10 y después ya pasó al 22 y aquí fue donde tuve mi infancia Claro, y aquí es ahora donde tienes tu capilla de San Antonio Todavía sigue... Ahí no solamente la tengo, sino que yo ya fue mi capilla donde me bauticé, donde hice la primera comunión y después ahora donde estoy ejerciendo Bueno, pues sí, donde está viniendo ya la cita de San Antonio Estoy ejerciendo también, efectivamente Aquí al lado del río Mariñán, ¿no? Al lado del río Mariñán, que nace en las penas forcadas Y viene de Xaguaza hasta el río Sil, que desemboca en el río Sil Un afluente más del Sil que lleva el agua y el Miño que lleva la fama Esto, como ves, está todo ya destrozado Sí, ya Da pena, era una de las zonas más cuidadas, o la más cuidada del barco, ¿eh? Sí, sí De esta zona Aquí estaban todos los chalés Y todo estaba jardinado y ya te digo, muy bien cuidado Sí, yo me acuerdo, me acuerdo Y aquí transcurrió mi infancia O sea que... Aquí lo que te hicieron cristiano, ¿no? Efectivamente, sí Sí, sí, sí Y aquí también donde hice la primera comunión Éramos diez niños sentados O sea que esta zona estaba bastante poblada dentro de aquí Mira, un trébol de patrojas, mira qué suerte Oye, mira que tienes suerte ¿Ves? Y aquí es donde tú has hecho cristianos a unos cuantos también, ¿no? También, sí Eso es lo bueno Sí, sí Nos hicieron y hacemos Pues te voy a enseñar la capilla Muy bien A ver si te gusta Pues pasa, Alberto Vamos para allá Vamos Bueno Bueno, pues esta es la capilla ¿Aquí tienes santísimo? Sí, tengo santísimo, sí Vamos a hacerle una petición a santísimo Tenemos también agua bendita Para que nos siga haciendo santos y buenos a todos nosotros Yo me adelanto Pues pasa, pasa, sí Así, allá adelante es donde me vas a explicar Efectivamente Mira, antes de seguir adelante Esto ha venido de la alberguería Cuando cogieron y construyeron el embalse Entonces, uno de los cuadros que había en la zona de alberguería Era este, el perpetuo socorro Las misiones Sí Y entonces trajeron el cuadro para aquí Pero bueno, aquí el patrono es San Antonio Tú ya has predicado aquí también Hombre, yo he venido aquí muchos años a la fiesta Efectivamente Claro, salimos con la procesión y íbamos hasta el pabellón, ¿no? Efectivamente Claro Pero antes de San Antonio Antes de San Antonio Aquí se celebraba la fiesta de San José Obrero Sí Dando que es una empresa obrera Es la primera que se hizo aquí en la comarca Esta El 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo, sí La fiesta del trabajo Y la celebrábamos en el patio ese que hemos visto antes En ese que hay aquí al lado de la capilla Sí, sí, sí Que era el patio de la capilla y el patio de la escuela La escuela queda para adentro Y aquí San Antonio y no San Antonio, sí San Antonio con el niño Sí San Antonio de Padua De Padua, sí Que ni era de Padua, que era de Lisboa Efectivamente Y las otras dos, ¿verdad? Bueno, ya no las decían San Antonio de Padua Muy bien Bueno, pues mira, como te decía Esta es la empresa donde Trabajó mi padre Y que dio vida a toda esta zona Antes de empezar la explotación de la pizarra Pues aquí hubo hasta unos 500 empleados Claro, Ángel Esto era donde se hacía el carburo, ¿no? Efectivamente Primero se hacía carburo cálcico Pero después se traía el carbón de Ponferrada Y de esa cantera Que hay allí Se cogía y se sacaba la cal Me acuerdo yo del carburo Que lo llegábamos Le echábamos agua blanca Y cargábamos los candiles Con el que iba mi padre a la mina Efectivamente Era ese carburo Pero después ya evolucionó Y se hicieron otros productos Sí, sí, sí Que se empleaban pues para transistores Y con el paso del tiempo Pues incluso también para componentes De estos móviles Y todo eso Muy bien, y después aquí ya Se creó el poblado Donde Efectivamente Donde naciste tú Iglesia de Santo Tirso Santo Tirso, ¿no? Sí ¿Sabes quién era Santo Tirso? Sí, hombre, como no me va a ser Quien era Santo Tirso Ah, bueno A ver Y a ver, ¿esta parroquia qué es? ¿Tu principal parroquia? Es ahora la principal Sí, es la que más población tiene Sí De todos los pueblos que atiendo Pues es la que más población tiene Claro, sí, sí, sí Sí Y aquí Estuve yo en el año 77, ¿no? Efectivamente El día 3 de abril Domingo de Ramos Sí, señor Mi primera misa Sí, señor Eso es Vamos a verla por dentro Bueno Aquí está el que nos llamó, ¿verdad? Efectivamente Fíjate A él el poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bueno, pues esta iglesia Como puedes ver es moderna No tiene 50 años siquiera Los cumpliremos dentro de dos años Sí Sí Y está muy bien construida En el sentido de que Cristo Es la piedra angular Sostiene todo el templo Y está también en forma de L Sí Quizás un poco la infraestructura Pues obligó a ello Sí Y aquí tenemos a Santo Tirso, ¿no? Santo Tirso Xelo de Tremillá Efectivamente Que cuando yo vine aquí al barco Xelo de Tremillá trabajaba en los bajos de la iglesia actual Efectivamente Y allí estuve chapuceando yo un poco con él También Que aprendiste algo de escultura Porque tú aprendiste de todo Bueno, un poquitín de todo Pero no sé tanto como tú Que eres licenciado en Historia del Arte No, 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 tranquilo Es licenciado en Historia del Arte Blanca Y nos va a contar un montón de cosas Ahora cuando lleguemos a Saguaza De mucho cuidado Vale Y aquí con la iglesia casi tu primera misa Aquí mi primera misa Pues tu primera misa casi con la iglesia Bueno, pues Efectivamente Y terminaste la misa diciendo ¿Podéis? Ir en paz Pues vamos en paz Pues vamos en paz Esto es una maravilla Es un vergel aquí Un remanso de paz Donde se encuentra La iglesia de San Miguel Arcángel de Saguaza Y el mosteiro O mosteiro ¿Cuántas veces hemos estado aquí arriba? Pues sí Me recuerdo de mis primeros tiempos Y celebrando fiestas y todo eso Oye Ángel Sabes que hace calor aquí en el mosteiro Sí, hace calor, sí Pero bueno, todavía no está la mañana así muy bien Yo voy a quitarme el jersey ya, por si acaso Vale Bueno, entramos por el Arco Triunfal Efectivamente Aunque esto es de finales ya del siglo XIII Si te das cuenta Ha sido restaurado este arco Sí, sí Reconstruido en el año 1719 Muy bien Ahí queda constancia Aquí queda constancia histórica para la eternidad En esa época se restauró todo el monasterio Ajá Porque estaba ya bastante derruido O sea que el monasterio Ángel ¿De qué época data? El siglo XIII Siglo XIII Sí, vamos En torno al siglo XIII Y claro Era una orden militar de San Juan de Jerusalén Que como sabes una vez ya que cogieron y reconquistaron los Tierra Santa Entonces se dedicaron al camino de Santiago A atender a los peregrinos Sí, sí Bueno, pues los monasterios como ven los hacían en lugares privilegiados Hombre, privilegiaos con agua Sí La cabra loca esta tiene que ir a beber la fuente Si no, no queda a gusto Vamos a ver Porque eso de Saguaza Agua Agua El nombre está claro Bueno, mira De agua, aquí hay mucha agua Uy Por eso, como había mucha agua Bueno, los barrios están dispersos Hay un montón de barrios aquí Sí, sí En esta zona, a este lado del río Hay tres barrios Uno que se llama Villarrica El último habitante lo enterré hace unos días Bueno De Villarrica Es nuestro oficio Que descanse en paz Entre otras cosas enterrar Sí Después, el mosteiro propiamente Y este que está aquí abajo, el ferradal Y en total, ¿cuántos habitantes tienes en estos tres barrios? Aquí, pues unos 10 o 12 Bueno, muy bien Bueno, de este lado del río ya me has dicho que pueblos hay Del otro lado Sí, son barrios Vamos, están Pacios Pacios El nombre es de Palacio Palacio, sí Había un Palacio Aquí venían los Reyes de León también A pasar alguna jornada Sí, es que Castilla y León es muy grande Aquí, efectivamente Claro Después también hay Eiró Villarrica El propiamente barrio de Saguaza Casas Ferreiras ¿Dónde te imaginas que iremos con esta llave? Hombre, a la puerta estrecha Que ya lo dice el Evangelio Esforzaros en entrar por la puerta estrecha Pero la llave La llave Grande La llave grande De esas que no son tan fácil abrir ahora, ¿verdad? Efectivamente Bueno, adelante Ángel Pasa Vamos, ya paso Ya, ya Aquí estás en el mosteiro de Saguaza ¿Dónde hay muchos recuerdos? Sí Muchos recuerdos Ah, el escudo El escudo de la Orden Hospitalaria De San Juan de Jerusalén Mira que bien se conserva, ¿eh? Pues sí Maravilloso En una piedra única Sube Subo, subo Como hemos subido tantas veces A tantas, a tantas, a tantas, a tantas, a tantas, a tantas, mira, gastadas del paso del tiempo Sí, sí Y aquí ya hemos compartido muchas fiestas y jornadas culturales Donde venías tú a tocar aquí Tocábamos la guitarra Y actuabas con el grupo Gaiferos Gaiferos, es verdad Con Viti Con Viti, efectivamente Mira qué bonita la chimenea Pues sí Mira Blanca, qué bonita la chimenea Ahí, donde esos chopos que empiezan a apuntar ya con la vida nueva al cielo Vamos por el claustro del monasterio Mira, Ángel, son las doce Es la hora de Bueno Oye, fíjate Estamos aquí en las telusias La Pascua Sí, la verdad es que son preciosas Son muy bonitas Claro, esto todo está reconstruido Está reconstruido, sí, pero bueno, está fiel a lo original Sí, fiel a lo original, qué bueno Sí, sí, sí Claro, esto cuando da el sol de frente por aquí, esto es una maravilla Mira, es una solaina Como por ejemplo aquí, aquí, fíjate Aquí en Galicia le llamamos solaina Claro, la solaina, claro Sí Aquí saldrían, pues eso Cuando había frío, a tomar un poquitín el sol y calentarse un poquitín Efectivamente Pues nada, ahora vamos al patio, ¿no? Mira esto Eso, a hacer un poco más huella en las escaleras Pues sí Están ya gastadas con el paso del tiempo Y bajamos al patio El patio Claro Mira, otra vez aquí el escudo Efectivamente, sí Fíjate, aquí se ve mejor que... Orden hospitalaria, otra vez Sí, se ve mejor, sí Y este claustro tan... Este patio Este patio, sí Es un patio precioso El claustro arriba, el patio precioso Pues ya hemos visto lo que sería el mosteiro, ¿no? De Shaguasa De Shaguasa Mosteiro de orden militar, ¿eh? Vale, y ahora vamos a ver la iglesia de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Sí, señor Muy bien Pues nos estamos acercando ya a la iglesia de San Miguel Arcángel de Shaguasa Es una joya ¿Una joya? Es de lo mejor que hay aquí en Valdehorras Aquí está el románico puro El ábside Es un románico puro Los canesillos Los canesillos preciosos Después está semicolumna también Fíjate Con un capitel historiado Fíjate Daniel en el foso de los leones, parece ser Sí, sí, sí Y después las distintas formas de los canesillos Y qué bonito el contraste ahí Los chopos Y la cruz Y la espadaña Y la torre de Espadaña Qué maravilla, ¿verdad? Sí, sí, la maravilla Oye, aquí se tiene que sentir uno más cerca de Dios casi Pues sí Pues sí Con esta paz, con esta serenidad Oyendo cantar el río, oyendo cantar los pájaros Sí Y bueno, y después aquí con la gente que te viene Sí, es una gente maravillosa Gente sencilla Gente sencilla, buena Gente sencilla Que todavía conserva por las buenas costumbres Si te das cuenta El escudo de la Orden de Malta Ah, sí señor De las cuatro puntas estrelladas Efectivamente ¿Y sabes por qué tiene el escudo de la Orden de Malta? Porque la Orden de San Juan de Jerusalén En el siglo XVI Pasó a fusionarse con la Orden de Malta ¿Cómo se nota que es licenciado en Historia? ¿Cómo se nota que es licenciado en Historia? Nada, tranquilo Esto lo sabe todo el mundo No todo el mundo, yo no lo sabía A partir de entonces Pues ya cogió Y la Orden de Malta se ocupó de esto Ya empezó a degenerar hasta el siglo XVIII Pues pasa Alberto Aquí está la joya Aquí tienes Aquí está la joya del románico La joya del románico Sí De Valdehorras es lo más significativo Del románico Del románico Aquí en Valdehorras Sí Fíjate Y bueno, incluso se conserva también esta piedra Que es visigótica Que es visigótica Fíjate Es anterior al románico Al igual que aquel capitel También del siglo XIX Aquella piedra Que bonito Como ves es distinto del otro capitel Que está a este lado Totalmente diferente Este románico ya Obviamente Sí Y atrás las pinturas Es lo que más llama la atención Claro Las pinturas que son manieristas Del siglo XVI 1580 Está datado Aquí en esta cartela En esa inscripción Esta obra Mandó a hacer Bartolomé Trincado Año de 1587 Fíjate Y cómo se conserva ¿Por qué Está San Bartolomé aquí? Pues porque El mecenas Se llamaba Bartolomé Claro, lógicamente Su esposa Se llamaba Isabel Por eso está Santa Isabel Ajá A mí lo que me encanta Es el Efectivamente La ventanita Románica Con las columnitas Y los dos capiteles La disposición De las pinturas Se acomoda A la tectónica Del Sí, sí Del ábside Entonces Las columnas Están decoradas Como puedes ver Con un decorado vegetal Sí Y a ambos lados Las imágenes Del patrono De la orden hospitalaria De San Juan de Jerusalén San Juan Bautista Ahí con el Agnos de Y la mano Lo puedes ver Y aquí San Cristóbal ¿Qué relación tendrá San Cristóbal Con el camino? Pues hombre El bastón El niño Jesús ¿Qué pasa? El río Con el niño Jesús Lógicamente Entonces Tiene cierta relación Y supongo que En la cúpula Estaría el Pantócrata Efectivamente Un Pantócrata Se ven ahí los restos Está restaurado Lo que pasa aquí Y después aquí Estas pinturas también Son muy originales Sí, son de la misma época También por lo que dice Ahí esa inscripción Lo que pasa que La parte que se ve Es simplemente Lo que hacía de fondo A este crucifijo Ah Las pinturas originales Están debajo Se han hecho catas Aquí se puede ver Sí, sí, sí Este dedo Se parece al de San Juan Sí, sí, sí Sí Y se han hecho Otras muchas catas La Xunta de Galicia De momento No nos ha dejado tocar Bueno Entonces se conserva la inscripción Con el fondo que le hicieron A este crucifijo Cuando lo donó Aquí pone Quien lo donó Esta obra mandó a hacer Rodrigo de Prada E Isabel López de Somoza Su mujer Y este retablo Ángel Allí con San Roque Y San Miguel Y San Cayetano Y San Cayetano Bueno, este retablo Es un siglo posterior A las pinturas Las pinturas del siglo XVI El retablo del siglo XVII Y a finales del siglo XVII Es barroco Como puedes ver Las coronas estriadas Y efectivamente San Miguel Que es el patrono Ha perdido las alas Con el paso del tiempo ¿Qué te digo yo? ¿Y este era su sitio original O estaba puesto allí? Estaba tapando las pinturas El sagrario es una joya Es de un artesano De un pueblo de aquí Que se llama Pascual De ahí de la zona de Córgomo Sí, sí, sí Muy bonito Muy bonito, sí, sí Bueno, y estamos caminando Por esta nave Que ya no tiene que ver nada Con el resto Este es del siglo XVIII Claro Esta nave se hizo Cuando se restauró el monasterio Entonces Aprovecharon la restauración Y el auge del monasterio Para coger y hacer esta nave O sea que Desde esa columna Aquí ¿Cuántos siglos hay de diferencia? Pues muchos A ver Calcula Desde el siglo XIII Siglo XIII Al siglo XVIII Al siglo XVIII Cinco siglos Y después Por cien, quinientos años Sí Efectivamente Pues tienes Una joyita aquí Con muchos siglos Con mucha historia Con mucha vida Con muchas pinturas Y un Cristo ahí Ante el cual Pues no nos queda Que decirle que nos siga acompañando Bueno Pues no, no Si aquí no terminamos No Tienes que ser a los otros pueblos Si no es que aquí además Ha habido varias capillas Claro A lo largo de la historia Y una todavía vigente Bueno, pues ahora nos vamos a Arcos Si te parece ¿A Arcos? A Arcos ¿Qué pasa? Enseñanos las maravillas De esta joya Pues sí Que estamos contemplando Porque desde luego Original no puede ser más Este castillo nunca llegó a terminarse Lo compró un alto potentado Creo que era marqués De Villa García Darosa Ajá Por la fertilidad Que le dijeron Que tenía todo este valle No llegó a habitarse nunca Ni llegó a tener Todos los pisos construidos ¡Gracias!